Mi querido Antonio, ¿cómo te va? Muy bien, Alex, Sofía, un gusto saludarlos hasta el estudio. Efectivamente, como bien comentan, nos encontramos esta mañana de sábado en el municipio de Nesta, en el Estado de México, donde justamente hoy inicia la jornada de vacunación para jóvenes de 18 a 29 años. Hoy toca a quienes la primera letra de su apellido inicie con A, B y C. Y déjenme decirles que la vacunación efectivamente no tiene por qué ser aburrida. Aquí en Nesta, los primeros jóvenes, como bien comentabas, que vengan disfrazados, ganarán un paquete de libros. Esto, libros de literatura, de cultura, también del Fondo de Cultura de acá de Nesta. Incluso también algunas novelas. Esto como motivante para que acudan. La dinámica aplicará desde hoy hasta el próximo 20 de agosto, que es cuando termina esta jornada. Aquí justamente en la explanada del Palacio Municipal donde nos encontramos. Y también en la explanada de la Unidad Administrativa de Nesta, que se encuentra fuera del metro. Impulsora. Pero mira, como estamos viendo, Alex, Sofía, aquí tenemos ya unas personas que están disfrazadas. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Jacqueline. Jacqueline, oye, cuéntame, ¿y tú por qué vienes disfrazada? Vengo en nombre de todos los que ya no pudieron vacunarse y a motivar a todos los jóvenes a hacerlo. Perfecto. ¿Cómo has visto la respuesta de los jóvenes? ¿Está bien? ¿Está reducida? Hasta ahorita creo que bien. No somos tan irresponsables. Perfecto. Pues mucho éxito y suerte con la vacuna. Y por acá, Sofía, déjame decirte también, Alex, que tenemos a Spiderman, que también se quiere vacunar, porque ya está hablando por teléfono. Spiderman, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí con toda la actitud. Perfecto. Oye, ¿y tú cómo has visto la jornada de vacunación en los jóvenes? Pues algunos muy inseguros, tienen miedos. Por eso vengo así. Hay que dar seguridad, confianza. Todos somos serios por dentro. Órale, pues. Y tú no lloras definitivamente como otros. El hombre araña se aguanta. El hombre araña se aguanta, efectivamente. Oye, Toño. Pues bueno, Alex, Sofía, ahí lo tenemos. Mándame, mándame, Sofía. Qué bueno que fue a vacunarse, porque se le bajó un poquito el músculo al hombre araña. Entonces, ahorita que ya está vacunado, es que a lo mejor no ha podido salir a entrenar. Se ve que le faltan... Se ve que le falta un poquito de músculo. Oye, se ve que le faltan un poquito de vitaminas también. Además, además, lo interrumpiste. Seguramente estaba mandando su enlace a la redacción donde trabaja cuando no es el hombre araña. Y a ver qué sientes tú que te quiten ahorita la nota. A ver. Efectivamente. Les comento también que la meta aquí en el municipio de Néstor es vacunar en esta jornada que inicia hoy y acaba el próximo 20 de agosto a 200 mil jóvenes, 200 mil dosis se van a aplicar. Y bueno, importante que acudan a esta vacunación. Como estamos viendo, los jóvenes están acudiendo. Y muy divertida esta jornada de vacunación por acá. Mira, vengo por mi vino vacuna. No me quiero ni no extinguir. Ahí tenemos el reggaetón que está bailando. Este dinosaurio, Alex Sofía. Oye, mi querido Toño. Por mi vino vacuna. Vaya que le pusieron sabor las autoridades de Néstor a esta campaña de vacunación. Y recordar que también ya habían sido ingeniosos en el inicio de esta jornada de vacunación porque fueron los primeros que al estilo de Estados Unidos empezaron a vacunar en los autos. Ahora lo hacen de esta manera para incentivar a los jóvenes que se habían mostrado un poquito más racios, recios en vacunarse, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, si buscan también en la página de las redes sociales del municipio de Enesa, van a encontrar también todavía dos sedes para que las personas puedan irse a vacunar a través del coche. Entonces, para que sea más rápido. Por lo pronto, acá nos quedamos bailando. Yo, mira, ya me prendí. También voy a bailar un poquito. Quiero ver tu disfraz, Toño. Para que les cuente. Regresamos y con gusto me voy a poner uno. Conste, ahorita hacemos un enlace antes de irnos y vemos cómo te disfrazaste. Gracias, Toño. Gracias.